Sueles dejarme sin conocer el motivo de tu traición ¿Cómo entender que fuiste con él y no conmigo? Ese es mi dolor Nos empezábamos a comprender, era tu sola habitación ¿Cuánto mal sueles dar? No había motivos para romper, al menos esa no era mi intención Al levantarme el aire al papel, que te marchabas para no volver Tu voz se retumba por la pared, pareces un idiota rendido a tus pies Cuánto mal sueles dar 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 Si tú ya no estás más aquí Decir adiós no es bueno para mí Decir adiós no es bueno para mí No hay ganas más aquí No hay ganas de seguir 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 No hay ganas de seguir